Chavales, vamos a hacer el unboxing de una marca que se llama Honey Worldwide Vi la marca y me parecía espectacular todo lo que tenían Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción Es una marca que descubrí alrededor de agosto, julio de este año No sé por dónde, no sé si fue por Instagram o me lo pasasteis aquí por un directo No lo sé, vi la marca y me parecía espectacular todo lo que tenían ¿Cuál era el problema? Que tienen mazo de cosas Ahora nos metemos en la web, tienen accesorios, tienen suaderas, tienen mil cosas Y lo que más me molaba, que eran las suaderas, pues estaban agotadas Y justo hace un mesecito, un poquito menos, dijeron que iban a hacer un restock Y sacaron dos colores nuevos, aparte de las que ya tenían Yo hablé a la dueña y le dije Oye, me encanta tu marca, me gustaría mucho comprarte algo No quiero que me regales, yo te lo compro, de verdad Pero yo sabía que estas suaderas tenían mucha demanda Por lo cual a lo mejor el día de querer comprarla No sé cuánto stock hay, no sé si lo voy a poder comprar Y hablé a la chica Tardó a lo mejor como en responderme casi una semana, 5 o 6 días Digo, esta va a sudar de mí, me voy a tener que buscar la vida en el drop Y ya veremos cómo lo hacemos Pero no, me respondió, fue muy maja Le pagué dos suaderas y las tenemos aquí Una sé cuál es y la otra no Porque hay dos que sacaron como violetas Y no sé si es la primera o la anterior Y vamos a hacer el unboxingcito de esta preciosidad Tengo bastantes ganas de ver calidad, de ver un poquito todo Ojo, me han enviado un detallito ¡Oy va! Qué grande es esta mujer Qué locura Para ver Aquí tenemos, chavales, una pegatinita Aquí tenemos la otra pegatinita Flow bacana, me gusta Y aquí tenemos una cajita Es bastante durita Tenemos por aquí otra pegatina ididiscente Que esta está bastante potentorra, la verdad Y tenemos un detallito que no sabía que me enviaría Tenemos una bolsita Aquí podéis ver ¡Ojo! ¡Qué guapo! A ver, no sé si me lo voy a poner Pero está guapo, ¿eh? Pone ahí el nombre de la marca Y esto está como en mate ¡Oh! El cierre está potente, ¿eh? El cierre este está potente A ver Es un poco trapper, ¿no? En plan, es un poco trapper Es como mazo de grande, ¿no? Está guapo No sé si lo voy a usar Pero está guapo Y coño, agradezco el detalle Eso sí, me he llevado Todavía pillo el pelo de la nuca ¡Ah! ¡Qué dolor! Si ya me va a caer calvo, imagínate ahora De momento bien Vale Tenemos dos sudaderas Y son las dos que quería Bien envuelta En un plastiquito Voy a tocar Uy Esto es una locura, tío Esto es una locura, chavales O sea Mirad Este pequeño de sudadera Es una locura Mira, mira, mira ¡Oh! Tenemos por aquí Lo de Kuni Aquí tenemos En las mangas En la izquierda Como estas bolitas Mirad Está guapísima esta mierda Es rollo Lo que hace Cactus Plant Flea Market Está guapísimo Y luego en la espalda Pues tenemos Esto de aquí Que también está muy guapo Y si os fijáis La sudadera Viene esto Así con un cuello alto La verdad que es Bastante Que bastante top Obviamente esta es la que más voy a usar A lo mejor Porque es la que más ponible veo Me la voy a probar Para ver un poquito el fit De calidad muy bien No es la sudadera Con más calidad De toda mi colección Pero de calidad muy bien Mierda Tengo una etiqueta ahí ¡Qué guapo! ¡Mira qué guapo! ¡Mirad esto! Parez con condón Está guapísimo tú Está increíble, ¿eh? Está muy guapa El fit encima es la hostia ¡Eh, chavales! ¡Alta gama! ¡Alta gama! ¿Qué pasa aquí? Vale, es cortita Es cropped Se te mete así por dentro Viene como podéis ver Con el corte este Voy a haceros el unboxing De la otra Que esta os va a molar El triple Mirad, chavales Esto es una locura Esto es una ida de olla Esto es una locura Mirad, mirad, mirad ¡Es una locura! Y por detrás Es totalmente básica No es como esta Que te viene aquí el monigote Por detrás es mazo de básica Es un color como beige Cremita Aquí tenemos el lila El este en naranja Está muy tocha, ¿eh? Son pesadas Pero son súper suavecitas ¡Ah! Me gusta, ¿eh? ¿Cuál os mola más, chicos? La que llevo puesta Esta de aquí O la lila A mí en lo personal Esta creo que es la que más ponible es Pero esta creo que es la más guapa Voy a probarme esta ¡Ah! Buah, está muy guapa, ¿eh? Está muy guapa, ¿eh? Buah, está guapísimo, ¿eh? Lo de que esto te tape así Y se te ponga así rollo flow condón Me renta ¿Pareces un condón? Sí Pero ¿y el flow? Buah, está muy guapa esta, ¿eh? Tenemos aquí también lo de los puntitos Está muy potente Y de calidad, de verdad Está muy bien, ¿eh? Sinceramente Vea, chavales La marca es esta Aquí veis la negra La lila, que es la que tenemos Y estas dos de aquí Están soldados ya Por lo que os he dicho De que es una marca que vende todo Y tenía mucho hype Pero probablemente saquen un restock No dentro de mucho, la verdad Hay dos tallas L y XL La que llevo yo Es la XL Y aquí pues podéis ver La lila La verde Yo le pregunté por la verde Y me dijo que la verde Me olvidase Y la verde la verdad Que me parecía La polla Aquí tenemos las gafas Pegatinas Los colgantes Gafas, anillos Esta marca es Muy random Esta de aquí me parece una locura Esta pulsera mola mucho Un llaverito de unas llaves Las gafas estas Que están sold out El skate este 535 pagos el skate Tiene muchas cosas Estas son creo que Las primeras soldadas Que sacó Y pues estas son Las tres últimas Por el precio que tiene Merece la pena De verdad A mi no me han pagado una polla Ojalá me pagasen Y me las hubiesen regalado Pero por la calidad Que tienen Son muy cómodas Son muy anchas Están de puta madre Yo creo que Por 140 euros Está muy bien Una zapatita Que me pegue con esto Esta 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 me pega De puta madre Es blanca Y lo mío es crema Pero bueno Para alguna fochillo o algo Las Jordan 4 Si no las tengo Coño ¿Cómo voy a ponerme esas Si no las tengo? Muy tope Tenemos sudaderitas Tengo esta Desde hace años Está guapa esta Había colores mejores Pero está guapa esta Muy parecido a esto de aquí No es lo mismo Pero obviamente Tiene un poquito de inspiración 100% Esta de Stusiv En cambio por ejemplo Si me mola Con los cosiditos así en blanco Para que destaque un poco Pero es muy sencilla Vale 145 euros Chicos Classified en enero Sudaderas A menor precio que todo esto ¿Cuánto más o menos bro? Tenemos que ver todavía el precio O son 100 O no llega a 100 ¿Sabes? Más de eso no Y obviamente La gente que tiene algo de Classified Sabe que tiene calidad Por lo cual Es lo que más buscamos Más o menos Que tenga un precio Acorde A la calidad que te estamos ofreciendo Las sudades van a ser cropped A ver si ahorro o no Yes Esto que cojones Esto es para un perro o que Carhartt Estas están en rebajas Ojo De Nike También en rebajas El 25% Estas están guapas Creo que son Estas que pone 23 Engine Vienen con una calidad Como Muy tocha ¿Sabes? Nude Project A ver ¿Qué hay en Nude Project? ¿Qué tanto me lo estáis diciendo? Esta está potente Esta está Toma por culo Olvídate Esta un poquito meh Esta me gusta El jerseycito me gusta Este puffer está guapo Lo vi antes de que lo presentaran Ahora lo vi Está muy guapo Por cierto Las sudadas también Potentorras Que recomiendo Son las De Dame a Prés París Yo tengo Esta Tengo La verde Esta camiseta Que está sold out Esto de aquí Que está sold out Esto no lo tengo Porque es igual que esto Y prefería el negro Y tenemos estas dos hoodies Tenemos La marrón y la azul Que también tengo estas dos Que muchas veces me lo preguntáis Y también tengo el cinturón Y también tengo esto de aquí Que lo perdí O sea De esta marca tengo Absolutamente Todo Prácticamente Así que también Las recomiendo Bastante Puedes ver todos mis directos De lunes a viernes En Twitch No olvides de seguirme Y suscribirte a este canal Para no perderte ningún vídeo Tienes el link En la descripción O sea Lunes a viernes Feo Epis De la Gracias por ver el video.